Ayer le informé sobre el incendio que se registró en un asentamiento de peperadores ubicado en Eje 6 Sur y Cazuelas, ahí en la alcaldía de Iztapalapa, muy cerca de la central de Abasto. Lamentablemente se confirmó que dos menores de edad perdieron la vida y ocho personas resultaron lesionadas. Entre los heridos se encuentra un menor de 16 años que fue llevado al hospital pediátrico de Xochimilco con quemaduras de segundo grado y una mujer de 46 que está internada en el hospital Rubén Leñero por quemaduras de primer grado. Ambos se encuentran estables. ¡Gracias!